Buenas noches. Para ustedes, yo soy papá para mí, yo soy el de la Fundación Niños de los Cáceres. Soy ingeniero de petróleo, muchas señoras les consta que yo he bajado al fósforo. Por favor, ayuden a los niños de la calle. Encárguense de los niños de los cenarios, me encargo de las niñas de la Anaíbe. Hablando de los niños de la calle, venía yo aquí para el teatro, venía yo así... Ah, no, venía por este lado. Y de pronto un pelajustanillo, un gamincito, se le acercó a una señora que venía en un carro Mercedes B, muy elegante. Y dijo, señora, señora, ¿qué pasó, papito? Señora, llevo tres días sin probar bocado. Y ella le dijo, ay, papito, ya quisiera yo tener esa fuerza de voluntad. Ayudemos a los niños de las calles. Yo he rehabilitado a mucha gente, por ahí esta alerta, lo saqué de una alcantarilla. El otro día, un gamincito en una playa y había una señora así recostada, no era así, recostada, ¿no? En la playa, tomando el sol así. Y el gamincito llegó y le dijo, señora, llevo ocho días sin comer. Le dijo, ah, bueno, papito, entonces ya se puede meter al agua. Otro gamincito que entró a un salón de belleza y dijo, disculpe, señor, ¿qué vale el lavado de la cabeza? Eso diez mil pesos. Ay, de la verga completa, ¿qué vale más de menos? Ayudemos a los niños de la calle. Hoy les traigo dos historias que a mí me hicieron llorar mucho, sobre todo por este ojo. Porque no tengo nada. Esta historia es muy conmovedora, yo sé que ustedes se van a conmover. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, fue exactamente el año pasado. Y se vio en un pueblo lejano, 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 muy lejano, y por aquí en Chía, exactamente. Había un pájaro muy bonito. Era un pájaro carpintero, hacía mesas de noche, butacos de día, entonces era un pájaro. Bonito, coquetón, así, bonito. Y el pájaro un día buscó un pino, y en el pino ahí hizo una casa como así, ¿no? Como así de grandecita. Y todas las noches el pajarito se metía ahí a dormir. Y el pajarito todas las noches, cuac, 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 porque era bilingüe, entonces, cuac, cuac, cuac. Se acostaba el pajarito ahí a calentar sus huevitos, y ya está, el pajarito, se arropaba, acostaba a dormir. Cuando una noche callaba un aguacero, un aguacero, el perrazo, el perrazo, el perrazo, llovía, hasta vale. Bueno, y llueva, y llueva, y el pájaro ya estaba dormido, estaba viendo la novela. Cuando sintió que le golpearon tres veces, pero como estamos llamando podemos hacer sino dos. El pajarito despertó y preguntó, ¿quién es? Era un sapo. Un sapo. A propósito, ¿cómo se coge una rana y un sapo? La ranita se coge así, el sapo se coge así. Y este era un sapo, esos los sapos grandes, sesones, con la lengua así por fuera. Y eso es que uno los coge y se le salen por entre los perros. Bueno. El sapo llegó y golpeó. El sapo dijo, ¿quién es? Dijo el pájaro. El sapo dijo, yo, señor pájaro, es que me estoy mojando, que si me hace el favor y me deja entrar. El pájaro le dijo, no, 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 ahorita estoy durmiendo, no me jodas. Pero mire, es que, es que me estoy mojando, dijo el sapo, me estoy mojando y pues yo pronto me enfermo en los bronques. Me enfermo en los bronques y me deja entrar. Y el pájaro le dijo, ay, no, marica, no estoy ocupado, no me moleste, no me jodas la vida. Entonces el sapo llegó y le dijo, ay, entonces metas en su puta que saco el culo y llegó y le dejó yo. Eso está grabado, eso está en un video, todo eso está. El pájaro conservó la calma porque era un pájaro criado en las Sorbonas de París y tal vez. Entonces el pájaro contó hasta diez, uno, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Suspiró profundo. Se paró y le dijo con toda la calma, le dijo, mire con el rey, hijo de puta. Le dole. Le dole. Le dole. Le dole. Pájaro, calmado. Entonces el sapo lo miró así. Ah, no, era para usted el lado. Yo lo miró así. Entonces, ¿qué no me va a dejar entrar? Dijo, pero hoy, hijo de puta, que se abra malparido. Esta casa es mía, ok, hijo de puta, me la robé, ok, hijo de puta. Esto es que me dé gripe, que le dé gripe a él, hijo de puta, tú no hablas de malparido. Ya se abrió, hijo de puta. Está grabado, hijo de puta. Es que me estoy mojando de malas como un hijo de puta, pues. Y se siguió mojando. Moraleja. Entre más se moja el sapo, más duro se pone el pájaro. Ayudemos a los niños de los nazos. Son hombres muy carizativos. Estos días son un camisito, le dijo al otro. Hombre, ¿por qué estás triste? Dijo, no, imagínese. Se me murió mi cucha. Dijo el otro. Ay, con lo bueno que tiraba esa malcarea. Este hombre. Ok, usted lo dice es por darme consuelo, le dijo el otro. Voy a terminar con una historia que sucedió hace muchísimos, muchísimos años. Eso fue en enero del año pasado, precisamente. Había un río y ese día, ese día también estaba creciendo. Creo que fue el mismo día del sapo. Estaba un aguacero. Y cuando el río está crecido, se nota en la espuma. Entonces, están crecido el río. Y había una hormiguita tratando de pasar el río. Entonces, la hormiguita cogió cuatro pajitas. Estaban así. Aquí las traje para que vean que era verdad. Cuatro pajitas, la hormiguita. Y empezó a hacer una balsa para pasar el río, porque el río estaba creciendo. Entonces, la hormiguita quería pasar. Cuando se apareció una marrana grande, así. No, con una gonzana así, más o menos grande. Con esos ojos, ya la un marrano con una vaina, con unas orejas así grandes. La marrana, eso sí, acababa de salir del barro. Por supuesto, estaba totalmente enlodazada. Uy, estoy hablando elegante. Estaba enlodazada. Estaba llena de barro la marrana. Y llegó y miró a la hormiga y le dijo... Hormiguita. Hormiguita, si quieres, te ayudó a pasar el río. La hormiga le dijo... No, 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 fresca. Ahora la miró hacia el río y le dijo... No, no, fresca. Digo, pero hormiguita, de pronto con esas pajitas te vas a ahogar. No, no, fresca, yo soy capaz de pasar. Estaba digna la hormiga ese día. Hormiga, móntate en mi lomo y yo te paso el río. Ya, no, no, fresca. Hormiga, te lo advierto por última vez. Te vas a ahogar. Toma, mierda, boba, hijueputa. Llegó el día de la hormiga. Me tiene mamá con el puto ciriris y ni ahogo soy yo, hijueputa. Ah, montaron hoy todo, se puta, está más mamona que el puto sapo. Coma mierda. Es una marrana y yo le dijo, piensa en sus hijos, piensa en su familia. El problema, amiga, malparida, abrazo. Mire que con esa balsa te podés ahogar. Acá, mamá, mierda, nada, no se escló la mano. Activamente la hormiga terminó de hacer su balsa y le echó al río y se montó sobre la balsa. Con la mala suerte de que el río se llevó la balsa y la hormiga se ahogó. En cambio, la marrana pudo pasar el río con todo y el barro que llevaba encima. Moraleja, más vale una marrana gorda y sucia que cuatro pajas mal hechas. Feliz noche para todos. Muchas gracias.